Muy buenas tardes, soy Traxen, ser bienvenidos a un nuevo capítulo de la campaña con Ayutia. Queríamos invadir Pegutio. El tema es que no sé si estábamos en tregua con ellos hasta el 76, o sea, vamos a esperar un poquito de tiempo a que se nos pase la tregua. Y estoy jugando en el nuevo Hotfix, ¿vale? Han sacado el 1.31.1. Espero que no se pete nada, pero en principio hay nerfeos y mejoras, algunas maravillas. Que iremos notando, ¿no? Por ejemplo, Bangkok. Creo que la han buffado un poco, si no me equivoco. Más capacidad de gobierno. Juraría que da menos. Juraría que no era un 5% ni de coña. Y un 0.5% de absolutismo anual. Del capítulo anterior seguramente, pero bueno. En fin, no pasa absolutamente nada. Casi lo prefiero, ¿sabes? Aunque vayamos a ser menos poderosos, tío. Si el juego funciona mejor, ¿sabes? Pues es preferible. Por ejemplo, se supone que la IA, por ejemplo, ahora debería utilizar favores. Sistema de favores un poco. Ostras, pensaba que el pego estaba gigante. No está mal, de todos modos. Poder diplomático. No estoy utilizando, ¿no? Ah, puedo gastar un poco de poder diplomático. Lo prefiero gastar prestigio ahora mismo. No por un gran margen, pero desde luego lo prefiero. Entonces, chicos, el objetivo de esta campaña es el logro del elefante blanco. Creo que lo comenté en el capítulo anterior, pero bueno. Vamos a intentar sacar eso. Uno o dos logos en esta campaña. Y probablemente empecemos otra hoy en Norteamérica. Que parece que han solucionado un poco el tema de los norteamericanos. Aunque no sé si esperar un poquito más un hotfix. Y hacer una campaña y otro juego mientras... Al Imperator, por ejemplo. O al Hoi, pero es que el Hoi... No sé hasta qué punto puede ser interesante de ver. Probablemente sí que sería interesante, quizá. No lo sé. Un eventillo por ahí. Vale, pues... ¿Qué tal vamos con nuestros pasajos? Es que Malaka me molaría que pillasemos reclamaciones. Y esto, desde luego, aquí podríamos hacer algo. El tema es que están en coalición. Así que, bueno, que baje tranquilamente la coalición. En cuanto tengamos el casus belli subyugamos a estos. Y si nos entra más gente en la coalición, pues bueno. Lloramos un poco. Esto no está corregido, ¿vale? Lo de los monopolios. Que no aparece que realmente te estén dando un beneficio. Igual subimos lo de Angkor, tío. Igual creamos la maravilla de Angkor. Es que me interesa, tío. Un 5% menos de... Cosa tecnológico, quieras que no. Ir teniéndolo ahí está bien, ¿sabes? En plan, nos vamos a ahorrar unos puntos. Pero no sé si debería priorizar terminar lo del Gran Palacio Bangkok. Igual deberíamos priorizar eso con el dinero realmente. Porque al final esto nos va a abaratar... Claro, es que esto nos va a abaratar todo el resto de mejoras de los proyectos. Vale, pues voy a priorizar mejorarlo de Bangkok. Aunque no sea tan bueno para nosotros. Mira, contribución de los súbditos al límite de fuerzas de un 30%, tío. Ni tan mal, ¿no? Y luego un 50% y menos impacto de la AE. Vale, pues sí, vamos a priorizar esto. La maravilla de Bangkok, que podríamos mejorarla. No tienes suficiente dinero para hacer el progreso. Si eran 300 de oro han cambiado esto. ¿What? ¿Y cuánto pide para acelerar esto? Eran 300 de oro, me parecía muy poco. En general me parecen muy baratas las maravillas, tío. Muchos diréis que... Que dice Strax en plan... Termina tregua con... Vale, no sé con quién, pero no es Pebu. Ah, podría considerar el desarrollo. Hombre, es de free, ¿no? Esto está un poco roto, tío. Transfiro el desarrollo a mi capital y ahora es más barato crear aquí el estado. 24. No voy a hacerlo todavía. No voy a hacerlo todavía porque quiero terminar el grupo de ideas, que solo nos queda una. El rendimiento de producción y menos coste de DBO. Entonces vamos a terminarlas y luego ya haremos los cores o lo que sea. Vale, en breve se debería terminar la tregua. Vamos moviendo nuestro ejército. Límite de suministros aquí de 23. Vamos para Zawai. Zawai. Ok. Y esto es en octubre del 76. Ok. Veremos el artex militar. Cosa que no quiero hacer. Obviamente. Y ya veremos más tarde si hacemos... Si spawneamos la institución. ¿Cuánto nos daría un desarrollo aquí? 10 puntazos. Sigue siendo caro de cojones. Y en nada va a salir la otra. 100 de militar. Prefiero 40 de admin. Sí, prefiero 40 de admin. Que es lo que más atrasados vamos con diferencia. Pues lástima, ¿eh? Porque me molaría empezar a hacer anchor. Antes estaba más fuert de anchor. Pero bueno, ya digo que esos nerfeos, tío, por mucho que nos puedan perjudicar en esta partida, casi prefiero que el juego esté mejor. Y bueno, si queréis hacer cosas rotas, siempre tenéis el parche anterior, ¿no? Con todos los exploits y abusos que se puedan hacer. Está más que disponible. Esto es 566. O sea que no debería jugármela mucho a subir la tecnología, de todos modos. ¿Por qué? Por la corrupción. Porque si nos quedamos muy adelantados de una tecnología, luego hay problemas. En agosto... De hecho, aquí mira. Y de corrupción. Que siempre pasa. ¿Y cuánto cuesta subir esto ahora, tío? No tenemos oro suficiente. Qué locura, macho. Pero estará esto bugueado, porque no lo entiendo. Igual es porque... Por temas del hotfix. Porque desde luego no lo entiendo, esto que funciona así. Vale, termina la tregua con Pegu. Vamos a pillar la misión. Subyugación contra Pegu. Y no sé si puedo atacar yo inmediatamente. Sí, viene Monpai. ¿Por qué no puedo atacar? No tengo un diplomático, me cago en la mar. Como entran en coalición... Venga. Nice. A ver si se mueven ahora mis vasallos. No creo, pero sería un detalle. Están subiendo a Moral. Vale, la en sound deja la coalición. Vale, la gente deja la coalición. Ok. Deli. Ok, pues... Parece que los vasos siguen muertos. Uf, qué pena eso, ¿no? ¿Será que está rayada la partida, supongo? Están muertos, tío. Joder, qué rabia. Bueno. ¿Qué se le va a hacer, no? ¿Qué nos va a terminar esta misión? Es esta, ¿no? Eh... 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 Es esta, ¿no? Mon es una cultura aceptada. O estos han de ser nuestros súbditos. Y conseguimos... Cultura Mon protegida hasta el fin de la partida. Un máximo de culturas promovidas más uno. O sea que podríamos integrar a estos y tenerlos aceptados y tal, ¿no? Vale. Luego tenemos aplastar Birmania. Ningún país independiente o tributario con capital en la religión de Burmania. O sea, es conquistar toda esta zona. Vale. Vale. Lo veo bastante viable. Y mientras tenemos que seguir haciéndonos con todo esto. O sea que... Ni tan mal. Aunque yo priorizaría un poco ir a las... Islas de las Especias y tal, tío. Pero me parece súper clave. ¿Cuánto costará esto? Yo creo que está bugueado. Ahora lo veremos cuando empecemos otra mejora. Que idealmente deberíamos empezarla nada más terminemos esta guerra. Y no sé si debemos invadir a Mampang. Mampai. Ok. Pero bueno, con las... Con los bonus y tal que tenemos. Debería ser bastante sencillo hacer esto. Solo te quiero subyugar, ¿eh? Aún no podremos. Y si le ocupo absolutamente todo. Me gustaría no petarle la flota. ¿Por qué? Porque... Así luego lo utilizarán. Yo tengo que volver a crearla. Vamos a mandar aquí otro ejército. A ver si con tener estos territorios ocupados ya me dan la paz. Porque no le quiero quitar nada más. De hecho, no le caemos demasiado mal. A ver si con esto... No. Estamos cerca. No le quiero petar la flota, tío. Mira, este vasallo... Y este se han movido. Algo es algo. Y este también, ¿no? Maracas se ha movido también. Quizá ya no están bugueados. Ojalá, tío. Es que me haría un poco de pena. O sea, no es motivo para reiniciar la campaña. Pero... Joder. La fastidia un montón, tío. Y a estos nos queremos integrar 100%, tío. ¿Qué tal está esta maravilla ahora? Oh, si le más o menos igual, ¿no? Joder. Todas la reputación diplomática... La veo súper guay, tío. La sigo viendo muy similar, ¿eh? Vale, pues... Me alegro. Lealtad de la nobleza a cambio de dinero. Supongo que sí. Que nos la quedamos. Y todavía no me aceptas. Bueno, pues tendremos que asigir a la capital de Mumbai. Ya que no dan mis vasallos. Así que, bueno. Yo que sé, tenemos que tirar. O eso, ocuparle totalmente, ¿no? También, desde luego, es una opción. A ver, puedo no petarle la flota. Puedo simplemente retirar mi flota. Ya sí que estén totalmente ocupados, ¿no? Lo decía también un poco por el manpower, ¿sabéis? En plan, no va a estar demasiado. Aún estamos lejos de las ideas. A ver, la verdad es que podríamos debear, quizá. Con todos los puntos que tenemos, sobre todo en diplomático. Y ahora que hemos terminado las ideas... Las ideas económicas no es tan mala idea. Y ganamos bastantes puntos en general, tío. Creo que vamos a debear. No es la mejor idea del mundo, probablemente. Pero bueno. Vale, me siguen sin aceptar la paz. No he queido a petar la flota. Vamos a asediar a esos tíos y ya está. Vale, pues... Ok, creo que voy a debear... Eh... Nuestra capital. Que es... ¿What? ¿No es Ayutia? Ah, vale. Sí, sí, sí. 61 de desarrollo. Es carísimo. Y no tengo universidades, obviamente. Que lo avareterían un montón. Vale, tengo aquí un ejército. Vamos, vamos para allá. Podemos poner el edicto, obviamente, que ya está puesto. Uff, impone, eh, chavales. Impone bastante. Pero bueno, es lo que hay. Habrá que hacer unos 10 clics. Algo... Con suerte en 9, pero 10 va a haber que hacerlo seguro. ¿Me aceptan la paz? Ya... No. Vale, vamos como general. Vale, pues... Esto es una mierda. Pero bueno, vamos allá. 10. 10. ¿Es el máximo dar 10 o qué? Bueno. Hay que hacer 3 clics más. Van a ser caros de cojones. Van a ser caros que te cagas. ¿Me das la paz? Nope. Y esa serie está casi terminada. Ah, le podríamos saquear la capital. Pero casi que no compensa, ¿no? Porque si está esto capado a 10... Ya casi que nos da igual. ¿Me asedís aquí? No quiero pelear. Vale, me da la paz. Perfecto. Me he terminado la subyugación de Perú. Ahora tenemos que subir las relaciones. Supongo que habrá alguna coalición. No lo sé. Probablemente hay alguna coalición o algo, ¿no? ¿Qué es esto? Soberano. Vale. No voy a hacer click aquí de momento. Vamos a darle un click en... Más 326. Qué locura, tío. Sí, pero así nos ahorramos un poco los demás, supongo. Vale. Nos quedan dos clics. Un poco duro esto. Quizá habría que haberlo hecho antes por aprovechar más los temas tecnológicos. Pero bueno. Tenemos un pedazo de ciudad en Ayutia. Qué lástima que esté capeado en 10. Seguramente llegue a un punto como que no es rentable desarrollar ya las provincias. Quizá cambiar la capital y tal hubiera sido más rentable. Pero bueno, lo podemos hacer para otra institución. Que al fin y al cabo, pues va a hacer falta. En algún momento, así que... ¿Puedo poner mejores consejeros? ¿Cuánto ganamos? ¿Ganamos 10? Pues seguro que sí. Vamos a poner mejores consejeros en cada una de estas provincias. Y cae el Shogunata Shika, tío. Ok. O sea, Japón... Todos países independientes en Japón. No me esperaba eso, la verdad. Vale, pues pego... Luego... Ah, no, le vamos a quitar provincias, ¿no? Gemeles molaría integrarlo, tío. Creo que lo digo en cada capítulo. Es caro. Pero bueno, no imposible. Bueno, estos vamos a juntarlos aquí. Vamos a seguir entrenando. Que es bastante importante. Tener esos entrenamientos bien hechos. Y Ayutia ha terminado ya, ¿no? La mejora de Bangkok. Ahí está. Vale, pues en cuanto acumula... Acumulemos... Mil de oro otra vez. Vamos a hacer la segunda mejora. Igual le puedo pedir pasta a Ming. Probablemente. Voy a dejar este tipo de momento. O no sé si pasta o algo, tío. Lo que sea. Vale. Mala señal, supongo. Necesitamos opinión de Ming. Vamos a subirla. Expansión agresiva. Ya. Como si de algo importara. Vale, vamos a poner el coste de los impuestos de guerra. Queda un poco igual también. Suimos la relación de Ming a 50. Y le pedimos pasta. Y le pedimos pastupi. Vale. Vale, le pedimos... Solo me da 156 tucados. Poco pocho. Ok. Joder, qué mal, ¿no? No está Ming. Vale, y empezamos la segunda mejora. Hostia. Vale, lo han... ¿250? Vale, 3500. Subiré este nivel ahora. Ok. Vale, vale, vale. Nerfeazo. Nerfeazo, chavales. Vale, pego malaca. Y gemeres no son leales. Y tengo el edicto, ¿verdad? Sí. Ok, no son leales. Bueno, podemos subirle relaciones de momento. Y habría que hacer más tropas nosotros. Tenemos que hacer más tropas. Segurísimo. Sí, tal cual. Y nos pasamos de flota muchísimo. Pero bueno. Vamos a hacer... Sí, vamos a hacer... ¿Cuál es el límite? 24. Vamos a intentar tener 24 soldados. Ahí está. Vale, pero un pelín más fuertes. Y probablemente... Ah, bueno. Tengo que subir esto, cierto. Vale. Pues un clic aquí. Y nos falta el de militar. 346. Un mes más. Ahí está. Y tenemos presente la institución. La incorporamos. Y ahora subir las tecnologías. Pues lo que nos dé tiempo un poco. Decidimos reclamar los antiguos fueros. Prefieren no perder esta habilidad. Si es posible. Vale. ¿Cuánto perdemos? No es mucho. Vale. Podemos aguantar estos consejeros. Y subir las tecnologías. Así no será un heredero mejor. ¿Puedo dar algún monopolio? No. Bueno, el del ganado. Bueno. Podría estar bien. Y aquí... El de las telas. Voy a darlo. Vale. ¿Cómo vamos de misiones? Entonces ahora tendríamos que atacar a Lansang. Que no tenemos ninguna reclamación por parte de nadie. Y de basta ellos estamos justo en el límite. O sea que habría que pensar en quitarse alguno. Lo que podemos hacer sí o sí es atacar a Deli. Ya ves. Ya ves. Es lo que tendríamos que hacer. No son leales. Poder económico relativo de los vasallos. Y por el desarrollo. Pues me tengo que quitar algún vasallo sí o sí. Pues vamos a empezar a integrar a los gemeres. Son desleales. Vale. Esto es más o menos barato de deber. Hacerle un clic. Si eres leal. No, ahora es leal. Vamos a empezar a anexionarlo. No sé si se pausa. La integración. Si es desleal. Es posible que eso pase. Así que no sé si hacerle algo rollo... Vamos a hacer esto. Y en cuanto lo integremos deberíamos estar como bastante más poderosos. No sé si nos dará algo. Pero bueno. Que se tome el tiempo que necesiten, ¿verdad? Me gusta ganar lealtad de las órdenes monásticas, tío. Y vamos a hacer core en Angkor, ¿no? Si ahora que podemos. Aunque deberíamos destinar todos nuestros puntos realmente a subir las tecnologías. Pero bueno. O sea, no debería ser demasiado caro, tío. O sea, 3500 mejora el palacio de Angkor. Tendremos que intentar juntarlos. Voy a mandar la mitad del ejército por esta gente. Y no tengo ningún otro general, sí que lo tengo. ¿Nos pasamos de generales? No, estamos bien. Lo puedo seguir entregando. Y ir a montaña. Bueno, hemos ganado. Perfecto. Vale. Vale, entonces está más o menos controlado esto. Entonces ahora nos quitamos a los gemeles, que está de puta madre. Y quiero empezar a entrar en esta zona, tío. Así se nos baja un poco la expansión agresiva o lo que sea. Voy a poner a mejorar los suitos propios a un diplomático. Bueno, le iría a tener alguno más, tío. No sé qué ideas pillaremos a continuación. Supongo que cantidad. Cantidad será súper importante. Provincia del Lago. ¿Qué nos interesa pillar aquí? Ah, Manpower mismo, ¿no? Sí, Manpower. Mano de obra. Podría pillar una dieta, al ser algo interesante. Un templo en Marit. Y nos daría impuestos. Me gusta. O... Mejorar la producción a 7. Eso no lo quiero hacer. Pero el templo me gusta. Un templo aquí. Me gusta bastante. Vale. ¿Más son baratillos? Mira, y nos darían karma. Y un montón de impuestos. Sí, serían más o menos baratos. Oh, miren a Yu, tío. Ah, si tuvieramos la tecnología administrativa 6. Pues hay que subir las techs, ¿eh? Como podamos, tío. Ahí está. Dios, importante esto, ¿eh? Wow, muchísimo dinero. Y si cambiamos la capital a Bangkok o algo así más tarde, tío. Desarrollar la muerte, tío. En plan, saquear y hacer lo que buenamente podamos. Vale, va más o menos rápido esto, tío. ¿Qué años ha terminado? En el 92. Está bien. 7 años. Para ser que apenas tenemos reputación diplomática. Tengo el consejero, por si alguien se lo pregunta. Nos está dando reputación diplomática. Vamos a hacer cuarentena por ahí. Vale. Con suerte pillamos el siguiente grupo de ideas, tío. Yo creo que sí. Que nos va a dar tiempo a pillar todas las tecnologías. Pero nos va a dar el día. Un poco. 7 o 8 de techs. Estaría bien. Y a ver si eso, cuando integremos un país, se vuelven leales un poco al resto de estados. Y podemos seguir conquistando. Porque de momento, pues, no anima mucho la situación, ¿no? A seguir conquistando. No tenemos ningún malus gordo. Así que... Bien. Podríamos hacer algún edificio más, quizá. Pero tampoco hay como ninguna provincia que diga, wow, súper importante. Mercados quizá... No. O sea, si fuéramos muy sobrados de pasta lo haríamos. Pero ahora mismo prefiero ganar más puntos en todo. Pero es que en diplomático apenas vamos a sacar, ¿no? Con la integración. Pero bueno, es muy importante la integración. Pasa que igual debería haber esperado 1500. Pero bueno, nunca haber quizá un momento ideal. Y hay que hacerlo así que... Creo que ganen lealtad, tío. Son súper leales las órganes monásticas, tío. Fíjate. La cantidad de bonos que nos dan. De locos. Sacamos muchísimo dinero por impuestos. Ojalá tengan un modificador más. Sí que perdemos pasta, ¿no? Fortaleza. Consejeros. Claro, si no, estamos dejando la pasta en consejeros. Y un ejército quizá demasiado grande. Pero bueno. Mirar ese deseo de libertad. De hecho, yo creo que ahora... Gemeres ni siquiera avanza su integración. Voy a desarrollarles un poco. Yo creo que cuando está en más de 50 deseos de libertad no avanza la integración. Por eso estoy debeándolos un poco, ¿vale? Que le baje ese deseo de libertad. Y poder integrarlos de chill. Es un momento un poco complicado, quizá, ¿no? Pero tenemos muchísimos vasallos, es normal. Yo creo que se volverán leales. De hecho, es que no me pagan. Claro. No me pagan. ¿Por qué son tan desleales? El que tiene mucho desarrollo también, ¿no? Claro. Tiene mucho desarrollo. Cierto. Y son buenos países, ¿no? Tienen tropas y tal. A ver si podemos pillarlas todas, tío. Esta sería la clave. Creo que nos da tiempo a pillar incluso a la techocho. Vale. Y lo que me da que pensar esto es que tendríamos que empezar a quedarnos algunos territorios nosotros directamente, ¿sabéis? Pero claro, la idea un poco de jugar con estos países es tener países mega altos. Y no muy desarrollados, ¿no? Justamente. Vamos a pillar esto. No había ninguna decisión que me convenciese mucho. Este se ha vuelto leal un poco de repente, ¿ok? Voy a poner al otro con países indignados. Corriente en mi casa, chicos. Entonces se abre la puerta de vez en cuando. Y por no molestar, ¿sabéis? Pues... Tío, teníamos mucho dinero. Estábamos ganando bien. Pero lástima, ¿no? O sea, los baseos, al fin y al cabo, es que son buena fuente de dinero, tío. Mira, aquí podríamos hacer un montón de edificios, seguro. A ver, debería crecernos un montón nuestra capacidad económica y militar, ¿no? Ahora veremos. En el 93, igualmente. No sé si sería algún evento que nos diera poder diplomático. Pero claro, como no somos católicos, ni nada así súper clave. Estado religioso... Creo que no hay nada, ¿no? Que nos pueda dar poder diplomático. Estoy bastante seguro. El karma, quizá, ahora que lo pienso, ¿no? Claro, mira, reputación diplomática. Por eso integramos tan rápido, tío. Estamos yendo realmente muy rápido. Entonces tengo que ver hacia dónde tenemos que tirar. La cosa es tenerlo equilibrado, ¿no? Por lo que entiendo, la cosa es tenerlo equilibrado. Es donde más bonus y llamos me han incorporado al Renacimiento Grandes. A ver, quiero fijarme que los gemeles no se vuelvan desleables. Pero no es conquista contra el Lan, no. Vale, me da igual. Donde tenemos que empezar a meter reclamaciones es aquí, ¿eh? En Lan Sang, tío. Porque a esta gente hay que poder conquistarles. ¿Vale? Empezar a conquistar la Ibied. Eso es malo, tío. Porque luego íbamos a sacar una reclamación. Pero bueno, es lo que tiene habernos quedado así un poquito... Un poquito atrás. Oficinas de enrolamiento. Y aquí el siguiente grupo de ideas. Vamos a pillar cantidad, ¿vale? Porque es un combo muy bueno con las ideas económicas. ¿Vale? Literalmente podemos desarrollar a los vasallos y concentrar... ¡Oh, de puta madre este heredero! Podemos desarrollar a los vasallos y concentrarlo. Y quedarnos nosotros ese desarrollo siendo más barato, ¿sabéis? ¿Vale? Entonces, aquí como he dicho, vamos a pillar cantidad. ¿Vale? Nos van a dar más reputación diplomática. Igual podríamos priorizarla. Ah, yo pillaría esta stage seguro. Y luego vamos viendo. Y meter aquí el foco. Sí, vamos a hacer esto. Yo creo que es lo suyo. Al final, si vamos muy sobrados en militar, tío... Nos vamos a poder permitir pillar las ideas como queramos. A ver qué tal estamos de karma. Que esos dos de reputación diplomática son la polla. Vale, pues en cuanto integremos a este, probablemente vamos a empezar a meter claims. A Shang Yang. Bueno, a ver si le podemos pedir algo más a China. Eso sí. Con el diplomático libre. Y hacer claims aquí. O sea, necesitamos unas cuantas. No sé si esto nos va a desbloquear algo. Joder, pues esto es súper caro ahora, tío. Madre de Dios. Es que 3.500 ducados va a ser jodido sacarlos, ¿eh? O sea, más tarde, no, ¿no? Pero de momento, desde luego que sí. Esto mismo. Que perder tierras nunca me mola. Pero bueno, no pillamos ningún malus. Así que bien. Vale, entonces la idea es... Pillar esta tecnología. En teoría, ahora en el 92 habría que pillarlo. Y ya empezar a pillar ideas. Si vamos muy bien de militar, que deberíamos ir bien de militar, la verdad. Vale, esto nos da el campamento militar. Más manpower. Qué puta madre. Vale, estas ya las pillamos tranquilamente. Poder diplomático o dinero. Prefiero el poder diplomático. Del tirón, vamos. ¿Y nueva reforma de gobierno? El sistema SACDINA. Todo el mundo sabe su sitio cuando un grado numérico a cada uno de nuestros súbditos. Todos sabrán su posición. Ok, menos disturbio nacional y menos coste de estabilidad. Probablemente no sea la mejor de todas. Pero bueno, ya que estamos pillando un poco las que son especiales, pues ya montamos con eso. Entonces la siguiente tecnología sería en 13 años, creo. Así que debería darnos tiempo a ir pillando alguna cosa de estas, que nos va a dar reputación diplomática además. Que está que te cagas. Pillar reputación diplomática. Entonces lo que os quiero enseñar, ¿vale? Menos 10% de coste de desarrollo. Esto no sé si me lo he nerfeado un poco. Curaría que un menos 20. Pero bueno, la cosa es acumular como menos coste de... Menos costes de desarrollo, ¿sabéis? De vear los vasallos y concentrarlos. Pero claro, tengo que estar suficientemente fuerte como para aguantar a los vasallos. Vale, en cuanto integremos a este vamos a ir a por las reclamaciones. Que además me da miedo como que expiren, ¿sabéis? Vale, está un mes. Ahí está. Perfecto. Gemeres integrados. En principio preferiría no cargarme las tropas. Porque no nos pasamos del límite. Vamos a hacer estados. En todas partes. Aquí ya había un estado. Y perdemos dinero. Mucho, espero que no. A ver. Vale, ganamos un poquito de dinero y todo. Perfecto. Vale, aunque no sea suficiente. Pero bueno, vamos a traer aquí las tropas. Vamos a estar aquí. Es unos 20k. Y vamos a empezar a atacar a esta gente, ¿vale? Voy a subir relaciones con Ming. Sí. Relaciones con Ming. Le pedimos algo. Y así como poder vamos a pillar más rápido la infantería. Así no hace tanto daño. ¿Tener mal los ejércitos? Vale. Vale. Si me ha muerto un consejero en militar o uno de disciplina de puta madre. Ya los subiré, ¿vale? Vale. ¿Y qué tal estamos ahora con los vasallos? Mira, ya son leales. Perfecto. No muy leales de todos modos, ¿eh? Ahora hay que ir pensando cuál es el siguiente que integramos. Tengo bastante más power, tío. Eso es la polla. Y más que vamos a tener. Vale. Vale. Voy a ir trayendo este de vuelta. Una reina del pueblo. El disturbio nacional me da un poco igual. Quiero decir, lo tenemos bastante bajo. Vale. Este no sé. Que se quede por aquí. Por si tiene alguna alianza. Vale. Atacamos a Deli. Por retomar el núcleo. Aunque sea que deberíamos quedárnoslo nosotros, ¿no? Pero bueno. Podemos chetar este vasalli y luego integrarlo. Pero es que está un poco rentado mucho, ¿no? Vamos a chetarlo de momento, ¿no? Antes tenía más claims, creo. Bueno. Yo qué sé. Vamos a dar las provincias igualmente y que se apañen. Por reconquista. Esto es suyo también. Tiene aquí su ejército. ¿Dónde está mi flota? ¿What? ¿Por qué se iba a reparar solo? Ah, porque se va haciendo transporte automático. Vale. Que bloqueen aquí. Que no salgan estas tropas. Así nos ahorramos pelear contra estos 9000 hombres. Y esperamos a que termine este asedio. Aunque realmente me puedo permitir partir esto en dos. Ah, no. Ya estamos bloqueando ahí. Perfecto. Vale. Entonces pasa ahí. Molaría quitarle esas dos provincias. No sé si yo puedo hacer core, tío. No sé si puedo hacer core ahí. No lo creo, ¿no? Vale. En vano estamos en la guerra con ellos. Vamos a ir subiendo estas tropas. Y tenemos que esperar a que caiga este asedio. Vale. Tengo... Bueno, podríamos realmente tomar esta isla, ¿no? Va a ser duro, tío. Pero tenemos un montón de manpower. En plan, me lo puedo permitir. Sub-2. Muy bestia. Pero bueno. Buah. Eso es superioridad tecnológica por ahí dura, ¿eh? Le hemos aniquilado incluso. Eso es pura superioridad tecnológica. Ya sí, mira. Ya está totalmente ocupado el país. Ok, lees sin support. No sé si eso nos completaba alguna misión. Porque hay alguna misión de integrar países, ¿sabéis? Revolución siamesa. Estamos ahora con lo de las especias. Lo de los mon. Es una cultura aceptada. De aceptar a los mon. Y a los géneros habría que aceptarlos también. Habría que aceptar a ambos. Los mon hay que hacerlo por misión. Y yo tengo claim contra Birmania, ¿no? Es una región gigante, tío. Es que el tema es que quiero pillar las techs. Entonces, no me mola ahora mismo mucho aceptar culturas. No tengo ninguna prisa, ¿no? O sea, tenemos que conquistar a toda esta gente. No hay ninguna prisa, tío. No hay por qué hacerlo ya. Ya lo haremos. Tal, los vamos a tener que ir integrando. Vale, Ming me daría... Estamos en guerra. No creo que me dé nada ahora, ¿no? Así me da. 200 ducados. Prefiero ir pillando ducados, tío. Prefiero ir pillando dinero, tío. ¿Sabes? En plan, creo que es lo... Lo más útil. Ahora mismo. Más siendo que tenemos que acumular como 3.000. Es como... No sé. En algún momento podremos hacerlo, supongo. Vale, pues vamos a por su capital, la Feben. Ok. No nos quejamos de eso. Tendríamos que conquistar estas dos provincias. Lo que no sé es hacerlo para mí, tío. No creo que yo pueda hacer core, ¿no? Ahora lo miraremos. Pero no creo que yo pueda hacer core. Esto es todo de Ayutaya. Vamos a cederlo a Siak. Siak. O sea, el tema es que las tenga yo mis vasallos, ¿no? Intuyo. Posesión de Ayutaya o de súbditos suyos no tributarios. Entonces, podemos hacerlo un poco con estos. O sea, podemos extender Siak a muerte. Si queremos. Mis vasallos no hacen ni el puto huevo, es increíble. Están muertísimos. Vale, voy a pillar esta primera, más alta es que a nacional. Así pillamos la reputación diplomática, por lo menos. Y una vez tengamos la reputación diplomática, pues ya podemos centrarnos en la techo, en lo que sea. En cinco años sale la nube, que es el colonialismo, si no me equivoco. Con estos puedo bloquear aquí ya, realmente. Ahí está haciendo el huevo. O sea, le podría llegar a conceder esto a mi vasallo. Es que no sé si es muy bestia. Pero bueno, si estamos pendientes de limpiarle historias y tal. Y habría que pensar en quién integrar ahora. Me gustaría integrar a este del norte a Lana. Parece un poco vasallo de mierda. Y siendo que no hace ni el huevo, ¿sabes? Vale. Ya a Mingha aún no le puedo pedir nada más, ¿no? Pues mira, siendo estudiados más. Gracias por financiarme, Mingha. Por lo que te vaya a servir. Entonces le voy transfiriendo esto a Siak. ¿Tanto le vamos a quitar a este tío? No creo, ¿no? Bueno, aquí hay capital encima. Esto es una pedazo de pan, ¿eh? Pero puede ser la paz. Eso sí puede ser una paz muy bestia, pero puede ser la paz. Y lo mismo con Malaka, tío. En realidad si lo tuviéramos nosotros. Pero ahí está muerta, tío. Estamos en guerra con este tío y no se está moviendo. Joder, me está dando pena esta campaña, tío. Se me quitan un poco las ganas de jugarla, ¿eh, chicos? De verdad os lo digo. Mierda. Me he quedado yo en estas provincias. A ver, ¿puedo hacer la score? ¿Quiero hacer la score? No. Quiero subirlo. Hacer respetar nuestra herencia. Fuerza de misioneros y menos tolerancia de paganos. Ok. Vale. Siak. Conceder provincia. Conceder provincia. No es de nuestra religión. Voy a ponerle la religión. Y le conceder a ambas provincias. Vamos a quedarnos por aquí para ayudarle. Va a ser muy desleal, pero bueno, me da igual. Vale, entonces quiero empezar a internar Lana ahora, en cuanto podamos. Así nos lo quitamos de encima. Y hay que hacer reclamaciones aquí, entonces vamos a empezar a hacer una red de espionaje, que va a tener que hacer un montón de claims. Vale. Y a Lana, o sea, siak le podemos subir la relación, pero vamos. Sí creo que es importante que sean de mi religión, tío. Me puedo ir convirtiendo a todo esto. Eran sunnis. Pero haría que le había forzado la religión. Le había forzado a cambiar la religión, ¿verdad? A Malaka se lo puede hacer también. Pero igual ya es muy arriesgado Malaka. No creo que sea arriesgado, pero bueno. ¿Por ahí a qué le había cambiado la religión? What? Bueno. ¿Estos están arriesgados con alguien? Mayapajit Delhi. Delhi sigue vivo en algún sitio. Aquí, claro. ¿Y esto le habrá completado alguna misión? Probablemente. Pero vamos, lo mismo que en Malaka. Y que la tan... Ah, no, están en guerra con nosotros, entonces. Eso sí. Yo creo que no. Estarían en guerra con estos. Buah, no sé qué estamos haciendo. Pero podemos forzar otra guerra si queremos. ¿Puedo meterle claim yo a estos tíos? Hemos forzado otra guerra. Vale, pues lo vamos a dejar por aquí, chicos. Muchas gracias por llegar. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.